La vida de él es eso Más que el patio, entonces los carros de ayer, ¿cuántos es un poco? Mira, a ver, ahí Te voy a enseñar a buscar Yo tengo este teléfono Bueno, ahí ya tengo un titolo ¿Quieres otra vez a ver? ¿Tú tienes like? ¿Y por qué tú no pones like? ¿Vídeo? ¿Eh? Pon tu like Pon tu like De dictó Y después tú lo descanses Nomás te pides ¿Cosa vas a hacer? Bueno, ¿eh? ¿Tú tienes más a mi seguidor, ¿verdad? ¿Tú no tienes más a mi seguidor? ¡Tú no tienes más a mi seguidor! Como tú no tienes menos a mi seguidor